Siempre es algo muy valioso el trabajo de Condesan, es que tiene esta mirada transdisciplinaria y como una mirada de diferentes tipos de actores. Si bien trabajan muy de cerca con los gobiernos, tampoco se olvidan de otros actores como la sociedad civil, las comunidades, los científicos, los académicos y son muy fuertes como para pensar maneras de incentivar el diálogo entre sus actores. Entonces desde el inicio que trabajo con ellos, me gusta mucho cómo manejan este tema de diálogo entre diversos actores e intereses y visiones. Y tú cuando vas a algún evento o vas a hablar con comunidades, o sea, es muy posible que topemos el tema de Condesan y de su rol. Por ejemplo, yo trabajo en la zona del Chocandino y ahí Condesan ha sido muy presente. Entonces es imposible que tú vayas al territorio sin hablar de Condesan en algún momento, porque han sido parte clave de todo el proceso territorial de gobernanza, de desarrollo sostenible. Y un fuerte de Condesan es que ha tenido toda esa reflexión también de, si bien hay proyectos que duran tres, cuatro años, de no dejar las cosas así cuando termina el proyecto. Entonces ese es un fuerte en el tema de monitoreo e evaluación, le han puesto un énfasis súper fuerte de decir, bueno, ya termina el proyecto y qué pasa ahora. Necesitamos asegurarnos de que la información esté circulando, de que haya acceso a esa información, de que los actores estén empoderados de esos procesos, ¿no? Sé que es un reto, igual para Condesan no es tan fácil como suena, pero tienen esta reflexión muy fuerte que creo que hace que ya van 30 años y van a ir mucho más también. Yo creo que la exigencia que tienen las personas que trabajan en Condesan es muy fuerte, tanto la exigencia, el compromiso y la pasión. Son gente muy apasionada por su trabajo, han trabajado años y años en esos temas para el desarrollo sostenible, las montañas de las personas y yo valoro mucho, creo que me han transmitido mucho esa pasión, ese compromiso y esa exigencia al trabajar en esos temas y entonces soy muy agradecida de haber podido conocer a las personas que conforman Condesan. Soy Emily, les hablo desde Quito, Ecuador, desde la Universidad San Francisco de Quito y les deseo unos lindos 30 años a Condesan.